He estado viendo que un montón de gente anda de aquí para allá haciendo deporte en la ciudad, en la misma ciudad. Sí, es un vicio que tenemos los donos tierras. Creo que es el 73% de los donos tierras practica deporte. Tenemos equipos de referencia y además quisiera destacar sobre todo en el deporte femenino. O sea, nosotros somos una ciudad que en relación al número de habitantes que tiene es imbatible en campeonas que compiten en primeras categorías en distintas disciplinas deportivas. Y es un signo de identidad también de la ciudad.